Tú eres diferente Tú eres especial Eres tan hermosa Me encanta tu caminar Tu sonrisa me cautiva cada día más Y de tu bello cuerpo Mejor ni hablar Nuestra relación era perfecta Según los demás Pero no se dieron cuenta De todos los problemas No saben por lo que tú y yo tuvimos que pasar Para llegar a tener Un poco de estabilidad Sé que nada es para siempre Pero quiero disfrutar de tu compañía Tomar tu mano Caminar hacia el mar A mover tus ojos En ellos me puedo calmar Y pase lo que pase A tu lado siempre voy a estar Como en el mes noviembre Yo te voy a recordar Quiero demostrarte Cuanto más y más yo te iba a amar Quiero decirte cuánto me dolió Te voy a extrañar Y que aún siendo un niño Yo me pude enamorar Enamorarme de ti Nunca me voy a ir de aquí A tu lado estaré Tú eres diferente Tú eres especial Eres tan hermosa Me encanta tu caminar Tu sonrisa me cautiva cada día más Y de tu bello cuerpo Mejor ni hablar Tú eres diferente Tú eres especial Eres tan hermosa Me encanta tu caminar Tu sonrisa me cautiva cada día más Y de tu bello cuerpo Mejor ni hablar No hablemos de ti Porque puede que me enamore otra vez Por siempre te amaré Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.